Y el Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 1.073 nuevos casos de COVID-19. También un deceso se eleva así a 4.183 el número de fallecimientos en el país por la pandemia. Con los nuevos positivos, ya son 400.846 los contagiados por coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia. De ellos, 391.416 se han recuperado, 5.247 son enfermos confirmados hasta la fecha. El Boletín de Salud Pública detalla que hay 543 pacientes ingresados en la red hospitalaria con 224 en cuidados intensivos y 135 permanecen conectados a ventiladores. De los 1.073 casos de COVID-19 que se han reportado este viernes, 261 corresponden al Gran Santo Domingo, 231 al Distrito Nacional y 121 pertenecen a Santiago.